Aquí andamos, de saludo con mucho gusto, JavierSolorzano.com. Bueno, a ver, efectivamente fui invitado por el Partido Revolucionario Institucional vía Eduardo Sánchez, quien es el vocero, a que coordinara el debate de lo que han llamado Mesa de la Verdad. Primero agradezco la invitación y agradezco de manera paralela la aceptación por parte de Gustavo Madero, quien es el presidente del Partido Revolucionario Institucional. Dicho de otra manera, yo estoy puesto, y muy puesto, pero muy puesto también para intentar desarrollar un debate que se presenten ideas, que haya puntos de vista, que haya confrontación de ideas. Pero es obvio que llegar a un debate, si en el debate no se han puesto de acuerdo y colocarse uno en la distancia que hay entre un lugar y el otro lugar en donde decide PAN y decide PRI, que es de 300 metros, colocarse a 150 metros a la mitad para tratar ahí de ver si se juntan, agarrar un altavoz y fórmense y cosas así, pues se puede imaginar que eso no tiene sentido. Yo creo que el país está para muchos asuntos interesantes y este es uno de ellos. Yo reconozco la relevancia del debate por innumerables razones. Una de ellas es que nos coloca a todos en la posibilidad de saber si uno de los candidatos, el candidato que en las encuestas va más adelante, en su gestión como gobernador, acabó cumpliendo lo que se publicitó y eso qué nada que mejor que saberlo a través de un debate de esta naturaleza en donde una y otra de las partes presenten las razones de esto, si se dio o no se dio. Yo voy a estar informándoles sistemáticamente. Sé que a las 12.30 el PRI va a tener un nuevo pronunciamiento. Yo le quiero reiterar que además de que agradezco el hecho de que yo pueda estar en el debate, al debate usted se lo ha de imaginar, no tiene sentido ir si no hay un acuerdo, no tiene sentido pararse en el puente de Tlanepantla, para que me entienda. Yo por supuesto que conmino a las partes en mi carácter de moderador de que ojalá nos pongamos de acuerdo por una razón también muy importante. Es el tiempo de debatir y es el tiempo de que también la sociedad encuentre en los actores políticos centrales la posibilidad de escucharlos, pero de escucharlos de una manera muy libre en donde su servidor pueda jugar un papel activo si no, no tiene sentido y si no, no me prestaría ello. Insisto en mi agradecimiento a los partidos, pero también insisto en que si esto no hay un acuerdo previo, pues bueno, yo además de que no habría nada, pero sí quiero oficialmente decir que no le entraría y que no me pararía en el puente si no hay un acuerdo previo por obvias razones. Pero sobre todo creo que es un momento muy atractivo y ahí le voy informando, ahí le mando este podcast a ver qué le va apareciendo y estaremos al rato a las 13 horas a través de Ultra Radio que llega a los estados de la República Mexicana y que no llega a la Ciudad de México, todavía ya llegará, pero sí llega a través de KW, que es el canal 246 de Cablevisión, así que, de Cablevisión efectivamente. Así que aquí estamos, ¿no? Aquí ando y yo le estaré informando regularmente, ahorita todavía deben de faltar como una, casi tres cuartos de hora para la conferencia de prensa del PRI y a ver qué se dice ahí y ahí le seguiré, nomás sepan ellos, yo luego, luego le mando otro podcast. Le mando saludos.